Estas primeras 44 viviendas de las 112 que se van a entregar de acá a fin de año, viviendas que arrancaron allá en el año 2018, que para lo que nosotros entendemos es un periodo de tiempo muy largo, ver a la familia seguramente de esta ciudad pasando, ver que las viviendas en algún momento se paraban, que venían muy lentos, pero bueno, contentos de estar acá, de haber firmado hoy convenio y entregado no funciones técnicas por alrededor de 500 viviendas más para Chaco, lo que suma, como decíamos cuando hablábamos, hoy tenemos en Chaco alrededor de 6.500 viviendas en construcción, en las diferentes localidades, entendiendo y reconociendo que el gobernador tiene una mirada muy federal. Estas viviendas son del programa Techo Digno, en donde el programa prevía viviendas de 55 metros cuadrados, ya las nuevas viviendas que se están desarrollando en la provincia son de 60 metros cuadrados, pero tienen a su vez algunas cuestiones distintas que tienen que ver con cumplir con requisitos para la inclusión. ¿Por qué? Porque las habitaciones son más grandes, los pasillos son más anchos y las puertas internas tienen más espacio para que en el caso de que existiera la familia, alguien con alguna discapacidad y se tenga que mover en una silla de rueda, pueda seguir utilizando la casa sin ningún tipo de problema. Esta política la tenemos a lo largo y ancho de toda la Argentina. Hay provincias que estamos construyendo viviendas, en otras no, tiene que ver con la característica del gobernador y el lugar que le da a las soluciones habitacionales cada uno de ellos. Digo, la provincia de Chaco está dentro de las primeras 5 provincias en cantidad de convenios, en cantidad de viviendas en construcción. Y bueno, un momento, insisto, de mucha satisfacción, un paso adelante y tratar, como viene programado antes del fin de año, de finalizar la entrega de las 334. Bueno, creemos que el aporte municipal es algo significativo. Siempre hemos manifestado, tanto al señor presidente del instituto como al señor gobernador, la predisposición del municipio de encarar la posibilidad de colaborar con los terrenos, de ser unidad ejecutora, de colaborar con la selección y el cruce de datos de los beneficiarios. Hoy, las 44 familias que están aquí han sido relevadas con sus datos dominiales, no tienen una pertenencia partidaria de ningún tipo.